¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde South Miami en Florida a las 7 de la mañana, aprovechando que todavía el calor de este verano de Miami no está en su apogeo. Estamos aquí con una oportunidad más para manejar el Chevrolet Bolt EV, este auto lo hemos manejado varias veces, bueno primero lo vimos cuando fue la presentación en CES en Las Vegas en el Consumer Electronics Show, después fuimos al primer evento de manejo en San Francisco y hemos tenido otras oportunidades de manejarlo ya, pero bueno siempre vale la pena volver a revisar los autos porque siempre se pueden olvidar o pasar por alto algunas cosas y sobre todo ahora que Tesla por fin entregó las primeras unidades de la Tesla Model 3 tan y tan esperado por toda la industria y sobre todo por los 500 mil consumidores de Tesla que mandaron sus depósitos y están esperando y seguirán esperando la entrega de sus autos, algunos en el caso extremo hasta 18 meses van a tener que esperar para recibir el Tesla mientras que este Bolt EV ya está a la venta en todo Estados Unidos, esta versión es el Bolt EV Premier, es decir una de las versiones más equipadas que ofrece Chevrolet y como ya sabemos el sistema eléctrico de este vehículo nos ofrece hasta 238 millas de independencia por carga de batería y como he dicho en otras ocasiones cuando hemos manejado autos eléctricos como los propios Tesla o el BMW i3 o recientemente el Nissan Leaf, el rendimiento de un auto eléctrico como también pasa con los de gasolina depende de muchísimos factores esta cifra no es absoluta simplemente un cálculo en condiciones ideales puede depender de la temperatura del ambiente puede tener la cantidad de carga que tenga el vehículo puede depender del estilo de manejo por supuesto y si se aprovechan o no los sistemas que tienen los autos para ser conducidos como el modo de manejo sport o el modo eco así que un máximo de 238 millas por carga de batería la batería se puede recargar en casa en un toma corriente de 110 voltios como se carga un teléfono celular o cualquier otra cosa y también existe la opción de comprar un cargador especial de 220 voltios que es similar al que se usa en las cocinas eléctricas las estufas eléctricas de la casa o también la secadora de ropa el rendimiento estimado por la agencia de protección al medio ambiente de eeuu ese que esto rinde el equivalente a 119 millas por galón de gasolina equivalente o sea es decir si fuera un motor de gasolina ese sería el rendimiento y este auto que como dije antes es una de las versiones más equipadas de todas tiene un precio inicial de 40 mil 905 incluye algunos paquetes opcionales como el equipo que le permite la carga rápida que tiene un costo de 750 dólares y un paquete que se llama drivers confidence 2 que tiene 495 incluye algunos de los sistemas de seguridad como el cruz control inteligente el detector de punto ciego la asistencia para maniobras de estacionamiento y también el infotainment package el sistema de info entretenimiento que tiene 485 dólares de costo así que el total con mil 730 dólares de opciones es 42 mil 635 dólares más el cargo de distribución y entrega otros 875 43 mil 510 dólares a esto se le puede reducir o se le puede descontar el crédito a los impuestos federales que ofrece el gobierno de eeuu 7 mil 500 dólares y dependiendo donde se resida hay algunos estados que tienen incentivos adicionales hay algunas ciudades que tienen incentivos adicionales incluso hay algunas compañías que tienen incentivos adicionales así que el costo real para el consumidor va a variar dependiendo donde se compre este vehículo donde se haga el is el tren motor o la potencia de este auto es proporcionada por motores eléctricos y la energía se acumula en una batería de ión litio tiene como dije varios modos de manejo en el cual uno puede ir recargando la propia batería y dependiendo del estilo de manejo 200 millas no creo que nunca se va a poder lograr el la cifra exacta de 238 millas como dije depende el calor el frío la velocidad si manejamos en por ejemplo lugares donde hay muchas montañas no es el caso de miami por supuesto el rendimiento varía considerablemente pero esto ya es una realidad el bolt y vi ya está a la venta contrario al modo 3 de tesla que supuestamente es la principal competencia y y la gente pregunta ayer estuve almorzando y mientras me estacionaba se acerca una pareja uno de ellos manejaba una chevrolet silverado me dijo y la esposa estaba muy interesada en el chevrolet bolt y vi y de hecho dijeron que después del almuerzo iban a ir a ver uno a un concesionario chevrolet que estaba muy cerca del restaurante donde estábamos en cuanto al diseño exterior este chevrolet bolt y vi tiene una cabina que obviamente es un poco más elevada que un sedán es casi como una crossover compacta y quizá la curva en el lateral parece demasiado alta esto se debe a varios factores obviamente de diseño uno es para que el conductor y el pasajero de la parte delantera tengan mucho más espacio en la cabeza y la segunda es que las baterías están colocadas justo debajo de los asientos con lo cual aquí podemos ver la cobertura que tienen con lo cual se permite más espacio para los pasajeros y obviamente eso influyó un poco en el diseño exterior sin embargo todavía tiene una gran cantidad de espacio de carga aquí en la parte trasera donde vemos este compartimiento que tiene este panel que se puede poner y quitar para dejar objetos fuera de la vista de cualquier otra persona vamos a ver un poco la cabina aquí y nos está protestando porque no tenemos el cinturón puesto una de las grandes novedades que está introduciendo chevrolet lo que introdujo chevrolet con este modelo es esta pantalla de infoentretenimiento que es la más grande de cualquier modelo chevrolet en la actualidad por supuesto tiene todas las funcionalidades excepto una que es la navegación porque chevrolet ha decidido con este modelo permitirle a los consumidores utilizar sus teléfonos como el sistema de navegación a través de apple carplay android auto así que simplemente se coloca el cable se conecta el teléfono y uno puede utilizar el sistema de navegación del teléfono que es como la mayor parte de la gente lo está haciendo o lo quisiera hacer tal vez en lugar de tenerlo integrado directamente en el auto tiene también el sistema on star y aquí podemos elegir varias opciones incluyendo el sistema de wifi que es una maravilla bueno ahí tengo la información del sistema de conectividad a internet que es una verdadera maravilla y una vez que uno lo tiene en un auto no lo quiere soltar así que esta pantalla realmente espectacular de muy fácil uso muy intuitiva obviamente controles táctiles y aquí podemos ver toda la información referente al uso de energía del vehículo lo estuvimos cargando toda la noche y nos dejó como pueden ver no estuvo toda la noche completa porque en realidad me fui a acostar un poco tarde me levanté temprano y tiene un total de 184 millas de rango tiene conectado o activado el sistema de regeneración de energía que recarga la batería cuando uno está en movimiento y frena y aquí vemos detalles del motor eléctrico del Chevrolet Volt y aquí vemos le 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 Gracias.